Bienvenidos a mi morada, este ambiente tan tétrico, ¿acaso voy a invocar a un espíritu, al mismísimo Satán? Pues no, me han cortado la luz, la cuesta de enero, estoy por qué no decirlo, a dos velas. En fin, hoy les voy a hablar de un texto maldito, capaz de provocar en quien lo lee, el odio, la muerte. Se trata, por supuesto, del testamento. Nuestra historia empieza con la redacción y la firma de ese texto infernal. Pues ya está repartida la herencia, ala, a cascarla. Pero a un hijo le deja la casa y al otro la instalación eléctrica y el gas de la misma casa, tiene que ser un error. Se jodan por haberme metido en el asilo, ahora muero feliz. Menos mal que este documento no tiene validez, ha muerto sin firmarlo. ¿Cómo? Eso sí que no. ¡Tres pocas! El documento maldito enseguida empezó a desplegar toda su maldad. Entonces, ¿qué hermanito? ¿Todo bien, no? Sí, bien. Bueno, a ver lo que nos ha dejado en la etapa de uno. Vamos a proceder a la apertura del testamento de su padre, Anchor Nurrutia. ¿Este reparto? Seguro que tú le has influenciado, cabronazo. Mira, a mí no me hablas así. Que aquí el único que ha malmetido ha sido tú, ¡hijoputa! ¿Me llamas hijoputa? ¡A ti te se llama! ¡Años ventura! ¡Estoy comiendo la cabeza! ¡Habacado ayer! Muy bien. Esto es la guerra. Vamos a ir a juicio y me voy a quedar hasta con tus calzoncillos. Eso ya lo veremos. Y entonces apareció el ser más maligno de toda la creación. El abogado. Lo he oído todo y estoy aquí para ser su hombre. Anchón Cizañategui. Abogado. ¿Va a ayudarme a llegar a un buen acuerdo con mi hermano? Por favor, soy un abogado. Si ustedes llegan a un acuerdo, yo no saco nada. Vamos a estar poniendo recursos hasta que pueda comprarme un yate. Prepárense, porque van a ver algo espantoso. Un horror, ¿verdad? Estoy casi arruinado, pero no he podido resistirme a comprar esta... ignominia en... ¿por qué no decirlo? Las rebajas. Estaba tirado de precio. Sigamos con nuestra historia. El abogado comenzó a alimentar el maléfico poder destructor del testamento. Tenemos que ir a saco por tu hermanito. Tienes que quedarte con todo. Nada de compasión. Hay que machacarle. Arruinarle. Tenemos que ir a saco por tu hermanito. Tienes que quedarte con todo. Nada de compasión. Hay que machacarle. Arruinarle. Esto... un momento. Usted también es el abogado de mi hermano. ¿Eso no es... ilegal? Legal, ilegal. Eso son conceptos que los abogados no manejamos. Pero no se preocupe. Soy todo un profesional. Yo todo esto lo hago por dinero. Y así acabaron en ese lugar donde quien entra debe perder toda esperanza. La sala de lo contencioso administrativo. Donde... ¿Por qué no decirlo? Iba a pasar tiempo. Mucho tiempo. ¿Cómo es que todo este tiempo estás igual? ¿Un pacto con el diablo? No. El botox. Que teniendo pasta hace milagros. Mira. No sé tú, pero yo ya estoy hasta los huevos de años de juicio y tanta gaita. ¿Y si acabamos con el puto testamento y que le den por saco a todo? Tiene razón. ¿Qué puede pasar? La verdad es que acojona. Pero... Que le den por culo. Estaréis orgullosos. Habéis conseguido que ya no pueda comprarme el Porsche Cayenne que tanta ilusión me hacía. Pero, ¿había acabado aquí todo el mal que acechaba a nuestros protagonistas? Qué de puta madre. No tener que preocuparme más que de resolver el jeroglífico, el periódico y leer el doncele. Aita, no es que te vea mal, ¿eh? Pero no deberías ir haciendo el testamento ya. Me lo dejarás todo a mí, claro. Que ya sabes que mi hermana es una cabrona. ¿Cero? ¿El testamento? ¡No! No.